mira 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 aquí puedes escoger a quien dispararle si a ti al dealer o a mí mismo somos ruleta con tres personas ya entendí que yo voy a ver porque a mí mira para que veas que para que veas que soy buen soy buen compa web a este güey porque lo odio yo también me voy a disparar a mí mismo no se vio que a él 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 pero yo quiero disparar a mí mismo yo te ayudo bro no no maldita sea mierda de la concha de la mierda de la me voy a disparar a mí mismo también porque yo sé que esta es una bala de salva mira lo viste me voy a disparar a mí mismo porque sé que la que sigue también es de salvador mira a ver dale 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 lo viste a ver está bien está bien ya pues ya me disparé pero sigues tú tú lo tienes todavía a cabrón te moviste la cabeza como a cabrón una cerveza en una cerveza ok pero todavía no la voy a usar y sigo yo la verdad no me quiero disparar amigos soy un pinche tacaño le quiero disparar este vato ok a mí no porque ya no tengo tres vientos no 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 tú disparame a mí no pasa nada disparame a mí en la otra no 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 ni de pedo ni de pedo me va a disparar a mí me va a disparar a mí me va a disparar a mí a ti a ti te salvaste te salvaste te disparó te disparó pero te salvaste oye si me salvé ok qué suerte tienen algunos voy a hacer una ruleta rusa dentro de la ruleta voy a seleccionar los tres y el que caiga pues es el que se va a morir bro ok marín de doping hueco caramá cara titre fue yo no fui fue teté pégale pégale que el mérito fue me cago en todo me cago no mira voy a darle voy a darme a mí para pasar turno yo ah no olvídalo porque si yo me doy a mí me va a dar este wey yo quiero yo creo que se muere este wey ah no le puedo dar sería a ti no me dejó por qué me disparas a mí hermano te prometo que no me dejó dispararle a él ah claro fue un accidente disparame a mí dale dale a mí a mí a mí a mí no me dejó mira si le disparas a él wey si le disparas a él te va a disparar a mí automáticamente wey o sea porque no me dejó te lo prometo wey te lo prometo wey te lo juro wey espera disparame a mí dale no pasa nada dale 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 voy a usar estos cigarros mira ma estoy fumando ah si muy buena muy buena muy buena muy buena me salvaste wey me salvaste wey le voy a quitar una la suerte esta de tu lado joven padre wey voy a quitarle un turno wey le removi un cartucho a ver a este bato ya le puedo dar mira mira ves que el escopete está apuntando hacia él si 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 claro ahí está ya ya maldito ya me dejó mames ya nada más le queda una vida bro ok 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 ya lo vamos a matar wey lo vamos a matar wey lo vamos a matar venga 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 bro se va a matar el mismo no mira 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 esto Eli voy a quitar la bala actual porque sé que es una salva bro mira dale 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 la quité bro ahí está eso eso ahora le voy a disparar al dealer wey ya se va a morir bro y ganamos oh no se salvó yo lo disparo ahí no puede ser wey ganamos 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 se salvó otra vez wey no se salvó el cabrón eh eh no me puedes dar no me puedes dar no no wey es en serio es un im ah solo quedamos tu y yo no no prefiero morirme yo antes de antes de darte a ti wey no prefiero morirme yo antes de darte a ti wey no voy a dar a mi wey 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 prefiero wey por favor nooo dame a mi dame a mi wey no seas modesto dame a mi wey dame a mi wey ya prefiero morirme yo antes de darte a ti wey ahí va otra vez otra vez a mi te toca a ti que nooo a mi eh no eli wey no 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 como que no 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 cabrón wey conche tu madre ok me va a volver a dar a mi wey wey que ahora el juego es a ver quien se muere primero wey por eso wey si es ver quien se muere primero porque yo no te voy a matar a ti porque eres mi amigo y te quiero mucho nooo es tres veces que no me puedo dar a mi mismo es mas mira voy a utilizar las esposas para jugar un poco para para mira espera 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 no digas nada voy wey a utilizar las esposas ok ajá ajá para mejorar nuestra química y la flama en la en la alcoba wey me siento romántico ok te voy a amarrar a la cama vato wey que intenso hermano ok listo no wey que rico wey me voy a disparar a mi mismo wey wey maldita sea van cuatro veces que no me puedo disparar a mi mismo bro y yo 5 nooo 5 veces wey nooo 5 y sigo yo todavía wey chingue no ahora sigo yo ahora sigo yo no 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 vas a ganar wey no vas a ganar wey voy a perder yo ok disparame a mi disparame a mi disparame a mi a ver Eli me dice que la siguiente bala es una real Eli Lobos disparame a mi disparame a mi aquí se demuestra no realmente eres mi amigo no no Eli Lobos dile dile a mi mamá que la amo no nooo gané pero a que gusto no 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 tranquilo Eli nooo nooo bueno le ganamos a ese vato lo bueno wey le ganamos wey me gustó eh me gustó wey estuvo chido eh estuvo chido wey esta vez no tendré piedad no mierda si si eh eh wey no se va wey se va seguro cabrón seguro eh hijo de la hola compadre como estas sabes que wey le dispara le disparaste a mi compa wey le disparaste a mi compa y eso no se vale wey sabes que estupido nooo sabes que imbecil vamonos eh ahí esta estupido oh andale wey andale wey a mi mismo bro pa que veas Eli nooo pa que veas hermano ahi va wey se competitivo hermano se competitivo no wey bueno esta bien jejeje yo me matare no esta bien wey yo wey porque se que la siguiente Eli Lobos es una salva mira mira ahí va lo viste bro ah como supiste mmm intuición femenina ah bueno lo suponía como si es cargada pero todo imbécil ah hijo de tu madre MOLDITO ja ja a huevo papá ah me vingaste gracias hermano buenodo hijo de la chingada bro creo que ha sido muy duro contigo hermano creo que yo creo que ajá ah te la creíste wey te la creíste te la creíste jejejeje te la creíste hermano no puedo hermano disculpame no puedo wey porque eres bien buen pedo wey le voy a disparar al zangano de mierda homúnculo estúpido bro y yo por eso voy a decir a mi nooo ándale no te creas hermano ándale sí al zangano asqueroso moco de va a jugar o que perro triple hijo de puta madre dientes de estúpido o no Mieli o no si wey con dientes de elementor nooo no puede ser bro ay wey y ese wey de arriba a las manos y yo oh no no wey no te salvaste te salvaste si te disparo no lo hagas wey por favor wey por no te lo hagas la cerveza bro te lo pido ah hijo de la burga wey te disparo sabes que te voy a ceder el wey te voy a ceder el turno wey a quien le disparo tu me dices wey dime a quien a mi no a mi pero es enserio te lo voy a ceder el turno ok disparale a la persona que esta a tu izquierda wey a la izquierda de la escopeta wey chinga por eso aquí no en ese no verga me cago en la puta ah osea tu a mi izquierda si a tu izquierda de la vida real del juego wey ay soy un tarado letin marin edo pingüe cucara macara titere fue yo no fui fue teté pégale pégale que el merito fue a mi nooo aaaah nooo ya te vas a morir wey entretienido bueno puede ser puede ser hijo de la chica hijo de puta si me disparas eres gay si me disparas eres gay pero asi de los gays que dicen wey soy gay ay wey jajaja es gay lo suponía tu lo viste brother lo viste wey si lo vi es gay todos lo sabemos a ver a ver a ver a ver voy a voltear voy a voltearme voy a voltearme y le voy a picar a lo menso ok a quien toque ok va a quien toque wey asi a quien toque wey mierda aaaay me toco a mi wey ok yo voy a hacer lo mismo ok ahí va Ok, voy a cerrar los ojos, bro Te das vuelta y... Le estoy picando y no se puede... Ok, ahí va Voy a cerrar los ojos Mierda Es demasiada coincidencia Chincados, güey Tiene que morirse, bro Vámonos, ya Ahí va, Milly ¿Estás listo? Dale ¿Seguro? ¿Pero sí estás listo, güey? ¿O no? ¡Sí! ¿Seguro? ¿Al 100%, güey? ¡Wow! Yo te pregunté y me dijiste que sí, güey No ¡Tu cara, güey! ¡Bien feliz! ¿Sabes qué quieres, güey? ¿Sabes qué quieres, bro? ¿Verdad, güey? Le tienes que... Ah, exacto Yo quiero un trago de michela ¿Por qué no me deja? No vibro ¿Qué decía, güey? Pero puedo confiar Puedo confiar, güey Que no tiene Si no tiene Y me disparas Me debes 20 Hamburguesas De Carl's Jr., güey Solo en Carl's Jr. Me debes 20 hamburguesas De Carl's Jr. Mira, puedo, güey Puedo expectearlos Aquí afuera, güey ¿Me disparo a mí? ¿O le disparo a él? No, a él, güey Bueno O sea, mira Pero te parece si la siguiente Te parece si ya Mira, te parece si hacemos otra Pero ya la otra ya O sea, ya fuera de broma Y yo O sea, que nos podemos dar Sin compromiso De romper nuestra amistad, güey No lo sé Ok Va Trato Ok, espera Es que no puedo dejar Ok, ahí va, ahí va Espera, espera Ahí va, trato, espera Que trata de ganar A como dé lugar Trata de ganar A como dé lugar A como dé lugar Va a ser O sea, Lecho y yo Vamos a tratar de ganar Independientemente O sea, la amistad aquí Ya no existe Pero nuestra amistad allá Sí existe Claro que sí Pero ahora aquí Vamos a estar igual Vamos a tratar de ganar Como se tiene que ganar Sin problema Vamos a darle, bro No sé a quién darle, bro Me voy a dar a mí mismo, bro Ok, vamos a empezar bien No, no No, ¿por qué? Porque pensé que era Una bala inofensiva, güey Ah, bueno Está bien, bro La verdad, perdóname, pero Nunca sé Ah 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 Bro, estoy tratando De hacerlo real, hermano Discúlpame Discúlpame Ah Tuve suerte Tuve suerte ¿Me perdonas? Bro, perdóname Sí Muy bien Muy bien Muy bien ¿Por qué te alegras De que te haya dado Un escopetazo En la jeta? Porque ahora ya Somos Una auténtica Una auténtica ¿Cómo se dice? Una auténtica rivalidad ¿Enemistad? Pues sí Ok, güey Ah, te salvaste Idiot Homosexual Si me disparas a mí Pero te disparó, ¿no? Mira, güey Ya le dio culo, güey Ya le dio culo Aprendió el vato, eh El macho ¿Qué? Te va a disparar Ah, no Eres tú Ok, tú tienes cuatro vidas Él tiene cinco Yo tengo cuatro Si me quieres disparar a mí Dispárame No pasa nada Mierda, así te disparé, bro Pero pues no Valió picha Ah, sí Ah, seguro, güey Seguro, güey Ah, te salvaste Ah, me salvé, güey Hijo de la burger, güey Güey Güey, ni se te ocurra A ti mismo, güey Ay, ay Ah ¿Cómo que es él? ¿Seguro, güey? Me voy a saltar tu turno Me voy a saltar tu turno, bro Vámonos Nos vamos, güey Y ese güey También te va a disparar a ti, bro Es más Si no le disparas a ese güey Te gusta No No Hijo de la chino Buenísimo Ok, yo también te voy a disparar a ti, Mili No No Convénceme Convénceme, güey Hazlo Hazlo Yo no he perdido Tengo que perder Supongo que se acabó Te salvaste, güey Solo porque no, güey Solo porque es mi compa, güey Debiste de haberme matado Cuando pudiste, güey No Güey, debiste de haberme hecho, güey Debiste de haberlo hecho, güey Te subiste la vida Va, va, va Ay, luego me disparas a mí Va, bro Tú y yo Compas Compas Por vida, bro Él, él, él Disparale Disparale Sí No Disparale A él, a él Sí No Ok, me va a saltar tu turno de nuevo Le voy a disparar a ese güey Porque no tiene nada Ok A ese güey te va a disparar ¿Te va a disparar a sí mismo o a ti, güey? A ti No No No, no A mí no Ok, y esta ronda es real Así que nos vamos a ver los Tosiste justo cuando te moriste, güey Ok No A ver, quiero ver esta ronda Quiero ver esta ronda ¿Quién se va a morir? ¿Quién se va a morir? ¿Quién se va a morir? Oh, oh Seguro, güey Seguro, güey ¿Qué? Yo también te disparo a ti, güey Pues que no hay de otra, güey Yo no me voy a disparar a mí mismo, cabrón ¿Quieres una vida? Te queda una vida, eh ¿Ese güey se va a disparar a sí mismo? ¿Por qué? ¿Por qué, güey? O sea, güey Explícame por qué te disparas a ti mismo, güey Pato, si tú le disparas Y no tiene, güey, balista burger, eh ¡Pato! Detesto este juego de mierda, güey Ya me quiero ir, güey ¿Cómo salgo de este maldito lugar? Pues bueno, hermano Yo le dejo hasta aquí, güey También, bro Gracias por jugar conmigo, bro Un apretón de manos Por supuesto, un apretoncito Muy buen juego, muy buen juego Bien jugado, güey Ay, suéltame la mano Suéltame la mano Ahora, ahora, lo supongo Suéltame Suéltame la mano Mucho gusto, nos vemos Bye, bye Taran, taran, taran Taran Y bueno, chicos y chicas Espero que les haya gustado este video de Bookshot Un mapa de, básicamente Del juego Rec Room Así es Este juego Que, básicamente, pueden crear mapas de lo que sea Jugamos uno de Freddy Jugamos uno de Bob Esponja Malévolo O sea, puede crearse Mucho tipo de De escenarios Por así decirlo De cualquier personaje de terror Así que, en este caso Pues jugamos el de Bookshot Y la verdad estuvo genial Díganme en los comentarios Si quieren que lo siga jugando Con lecho Con más personas Este, la verdad estuvo genial A mí me gustó bastante Pero, para que sepan Esto fue No de un juego oficial Sino de un mapa De un juego Que se supone que es VR Y no VR Así que, bueno Espero que les haya gustado Este, yo dejo el canal En la descripción del hecho Para que vayan a suscribirse Vayan a apoyarlo y todo Y ver su perspectiva del video Cuando lo llegue a subir Este Y bueno Yo me despido Gracias por ver este video Cuídense mucho Nos vemos Yo soy LiloosMortal Gameplay sin más Y hasta el otro video Cuídense mucho Nos vemos Bye, bye Bye